¿Qué tal colega? Bienvenido al podcast DIRCON, soy Juan José Larrea para este fascinante mundo de la comunicación, que es bienvenido si nos estás escuchando y viendo por DIRCON.TV, o por si estás en el Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, hoy te quiero hablar sobre, a ver, cómo poder definirlo, porque es hablar un poco sobre el nuevo consumidor a partir de esta pandemia, esta crisis, quizás un poco más focalizado, ¿no? Voy a hablar con un colega especialista en estos temas, que lo conozco hace muchísimos años, es de la provincia de Santa Fe, en realidad es justamente de una ciudad que se llama Galvez, estoy hablando de Diego Rodríguez, antes de darle pantalla te cuento que Diego Rodríguez es técnico superior en relaciones públicas y tiene un diplomado en comunicación y marketing, y se dedica hace mucho a todo este tema, de las relaciones públicas, comunicación, marketing digital. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast DIRCON, gracias por regalarnos este tiempo. Hola Juan, fue realmente un gusto reencontrarnos, aunque sea de manera virtual, para mí es un placer, fui en su momento parte del DIRCON Santa Fe, donde hicimos grandes contactos y grandes amigos, y bueno, con algunos seguimos en contacto, y hoy por hoy me reencuentro con vos, que para mí es un placer, y para mí es recontraprovechoso hablar de todos estos temas, que hoy nos encantan y nos apasionan. No, agradecido yo Diego, que nos ayudes y nos des un poquito de tu conocimiento. Le cuento a los colegas que nos están viendo en Latinoamérica, Diego está, como te decía antes, en una ciudad de unos 30.000 habitantes, con un entorno agroindustrial, y él, además de tener su consultora y sus clientes, también forma y ayuda a la comunidad para enseñarles sobre todo este nuevo escenario que estamos viviendo en este 2020. Diego, tenemos un nuevo, como para empezar, porque tengo un popurrit de temas que van a ir desde el nuevo cliente, transformación digital, visibilidad, redes sociales, pero empecemos Diego por tu experiencia y lo que estás viviendo, después lo vamos a ir profundizando. ¿Hay un nuevo cliente, Diego? ¿Un nuevo consumidor, perdón, en este nuevo escenario? Sí, si hay un nuevo consumidor, de hecho de la mano de esta tendencia del confinamiento, que nadie se lo esperaba, ¿no? Pero a partir de este confinamiento nace un nuevo consumidor, y sobre todo nacen nuevas oportunidades, porque uno dice, qué difícil encontrar nuevas oportunidades en escenarios tan complejos. Y las nuevas oportunidades están, uno tiene que estar abierto y tiene que estar despierto a encontrarlas, como todo en la vida. El nuevo consumidor nace a partir de tendencias que fuimos evaluando junto con la consultora, no solamente en Latinoamérica, sino también en tendencias europeas que después fueron bajando. Y tendencias como, una de las tendencias por ahí que se menciona mucho es el home driving marketing, que son todos los servicios y productos diseñados y pensados para el hogar. Que son productos que uno no los tenía, a ver, si bien los tenía en cuenta, antes del confinamiento no estaban tan posicionados como en este momento. Interesante lo que dijiste. ¿Cómo se llama entonces esta nueva modalidad? Home driving marketing, digamos. Productos pensados para, productos o servicios pensados para el consumo en el hogar. Porque, ¿qué es lo que dice la tendencia? No es que ahora que por ahí todo el confinamiento si bien está bajando, uno está saliendo un poquito más, depende de la localidad y el sector de donde esté, pero sí va a perseverar el quedarse en casa por cuestión propia, porque los consumidores son distintos y algunos prevalece el estado de alerta, el pánico, según el target etario, la demografía, etcétera, etcétera. En este caso, cuando hacíamos análisis de tendencia, vimos que, bueno, todo lo que es, hicimos análisis de tendencia, mercado libre, nada más Zoom, y veíamos que la compra, por ejemplo, de todo lo que es producto de gimnasio para el hogar, había crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es más, en algunas plataformas las cintas para caminar o las bicicletas fijas no tenían stop directamente. De hecho, también lo que creció mucho fue el consumo de harinas. Yo voy a decir, ¿cómo el consumo de harinas creció? Sí, el consumo de harinas creció un montón. Pero sí, son productos que uno no se hubiera imaginado que, no solamente que creciera la venta, y debe haber muchísimos otros más, sino también que se queden sin stop, ¿no? Pero continúa, Diego, por favor. Lo mismo pasó con las bebidas alcohólicas. Y en México, contaba un profesional, un colega, que, bueno, ellos creen que se aceleró la transformación digital cinco años. En México salió una fake news, que iba a haber ley seca. Que no fue real. Entonces, ¿la gente qué hacía? Hacía stock de bebida alcohólica en su casa, por temor a no tener para tomar algo, a tomar un traguito. Y eso son compras por pánico, prácticamente. Lo mismo, lo que yo nunca entendí, tampoco hice un análisis muy profundo, la compra esta del papel higiénico, que fueron las primeras compras que se agotaban en los stands, el papel higiénico, ¿no? Nunca la entendí. Y cuando leía esta tendencia, la veía en Europa, pero no es que en Europa. Yo, que voy los miércoles al supermercado, veía a una persona, un día que fui, que llenó el carrito de papel higiénico, y tenía ganas de preguntarle, pero digo, no, voy a ser muy invasivo, y le pregunto por qué estás haciendo esto. Claro, claro, ¿y vos quién sos? Diego, esto fue una parte del nuevo consumidor, como bien vos lo estabas proponiendo y comentando. ¿Cómo puede hacer, claro, un colega como para ir avizorando estos nuevos consumidores que nacen ahora? Y que, por supuesto, hay que ver cómo los trabajamos después de la pandemia, cuarentena, que en algunos países ya se está saliendo, pero, ¿cómo avizora? ¿Cómo uno puede observar esta clase de nuevos consumidores como vos los observaste? Yo creo que de la mano de las tendencias, y bueno, un poquito también es sentido común, el tráfico en redes sociales creció el 50%, todo lo que es el contenido en marketing creció el 50%, también estamos en un escenario donde nosotros como profesionales del marketing tenemos muchísima, muchísima competencia, y tenemos que estar muy atentos. Si bien, a ver, el nuevo consumidor creció y tenemos mucha presencia, por eso vamos a hablar de lo que es las vidrieras en redes sociales, pero no las vidrieras de redes sociales porque las redes sociales son gratuitas y cualquiera puede tener presencia. Si vos no tenés una estrategia previa para tener una presencia digital en tus canales digitales, vas a hacer agua, lo que le comento siempre a mis alumnos y a mis clientes, porque cualquiera puede abrir una red social porque, como dijimos, es gratuita, pero si no tenés una estrategia de posicionamiento, si no hacés un estudio del mercado, quién está consumiendo, quién es mi potencial cliente, y en qué ramo demográfico lo están consumiendo y es como medio en vano largarse a abrir un canal como Facebook, Instagram, que hoy por hoy tiene muchísimas cualidades. Es como un avión sin piloto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Entonces, en nuestro caso es, a ver, abrir los canales digitales, hacer una configuración y una atención de esos canales digitales. Y de eso te quería hablar, después te quería hablar un poco de la atención al cliente. Pero todo esto que vos estás comentando forma parte de una aceleración en cuanto a la transformación digital que venimos viviendo hace muchos años, pero que muchas de las empresas, pequeña, mediana, grande, sectores públicos, y por supuesto privados, se muestran a veces reticentes a dar el gran paso, ¿no? ¿Esto aceleró un poco toda la transformación digital en este terreno? Sí, sí, muchísimo aceleró. Fijate que nosotros en localidades chicas como la ciudad de Galia, que tenemos 30.000 habitantes, por ahí en Buenos Aires vos ves que funciona Pharmacity. Pharmacity funciona en Buenos Aires y en localidades grandes funciona muy bien con la venta de e-commerce y productos de, no de venta bajo receta, sino de venta libre, en venta online. Y vos decís, pensás, una farmacia tiene una localidad de 30.000 habitantes, ¿es necesario que tenga una tienda online cuando en 10 cuadras o menos cuadras podés llegar a la farmacia? Y en este escenario sí, porque inclusive estamos armando un e-commerce para una farmacia local que ya lo tenemos prácticamente desarrollado, para que pueda tener otro canal digital y otro lugar donde también acelerar la venta de sus productos para clientes que hoy por hoy no están saliendo, ya sea por el pánico, ya sea porque sean personas de riesgo, ya sea porque no tienen ganas, por comodidad. De hecho, en la localidad mía, que podemos hacer ejemplos de muchas localidades de chicas, no solamente se lanzó una farmacia digital, sino que se lanzó un supermercado online. Lo vemos, lo vemos que hay grandes cadenas de supermercados online donde todos compramos, donde todos vemos las ofertas. Pero se lanzó esta cadena de esta tienda de supermercados online también con mucha incertidumbre de si va a funcionar o no. Estamos en un proceso de posicionamiento. El posicionamiento no es que es tan rápido, lleva su tiempo, sea de branding, de marca y demás, de que la gente tenga confianza, que vuelva a comprar. Estamos haciendo el trabajo de la recompra ahora en este momento, pero sí está funcionando. Y en otro escenario, a lo mejor, si no hubiéramos tenido la pandemia, no sabemos si un supermercado online en localidades pequeñas como la nuestra puede llegar a funcionar cuando la gente se mueve cómodamente en bicicleta o caminando. Sí, es súper buena noticia para mí la que estás dando. Digo que en ciudades, bueno, como Galvez y otras tantas representativas en distintos países de Latinoamérica con 30.000 habitantes, tal vez un poco menos, un poco más, estén dando este paso, ¿no? Porque forma parte de la atención al cliente, del nuevo cliente, del nuevo consumidor, que quiere tal vez una comodidad y que tal vez si quiere usar su bicicleta o salir a caminar no sea para ir a comprar y consumir o comprar desde la comodidad de su casa con un ordenador, computadora, computador o dispositivo móvil. Es muy bueno esto que estás comentando porque creo que forma parte de un avance y de un abrir los ojos hacia lo que ya viene de a poquito avanzando, no sé si de a poquito, vertiginosamente, mejor dicho, avanzando desde que apareció esta irrupción de las nuevas tecnologías y cuando digo nuevas hasta me siento contradictorio porque creo que no son tan nuevas, ¿no? Valga el trabalenguas que acabo de hacer. Pero, hablabas del nuevo consumidor, hablaste de la atención al cliente y yo te interrumpí con un comentario. ¿hay que ponerle una nueva atención a este innovado o transformado cliente, Diego? Claro, Juanjo, claro que sí y es lo que hablamos siempre porque hoy prácticamente yo trabajo con una empresa telefónica y cuando te cuentan el mes a mes cómo está bajando la cantidad de abonados al teléfono fijo es alarmante. Es alarmante y vos decís bueno, entonces la gente se está volcando a otros canales porque la gente se está comunicando, no está dejando comunicarse. Y lo que hablamos siempre, si vos tenés un Instagram donde la gente tiene la oportunidad de enviarte un mensaje para hacerte una consulta X sobre tu servicio o producto y no lo respondes, le estás perdiendo una oportunidad grandísima. Hoy por hoy el Instagram, el Messenger, el Instagram Direct, el Messenger o si tenés otros canales de WhatsApp Business, si no lo atendés adecuadamente estás perdiendo oportunidad y estás perdiendo también imagen de marca porque para qué vas a lanzar un nuevo canal de comunicación si no lo vas a atender como se debe atender como vos atendés tu canal de comunicación telefónica directa que hoy está bajando muchísimo. Entonces siempre lo que decimos, tengamos los canales de mensajería configurados y si no tenemos tiempo porque somos una empresa chica, un comercio, un emprendimiento, tenemos muchísimas herramientas para configurar en automático para que respondan en automático y bajemos lo que es la ansiedad por hoy del consumidor y te lo dice Mercado Libre que si no respondemos en un tiempo determinado que pueden ser segundos estamos perdiendo una oportunidad de venta porque ya el consumidor está yendo, se está olvidándose de nosotros para ir a la competencia a evaluar el producto o la oportunidad o cómo te responden. Sí, y actualizados y atendiéndolos y siempre interactuando. Muy buenos consejos que muchos ya lo saben pero a veces no les prestan atención. Todavía está esta dicotomía de que hay que atender bien al negocio físico donde la gente está presente y los canales virtuales cuando uno tiene tiempo. Todavía no entendemos, no entienden muchos, que la gente vive conectada, todo el tiempo está consultando, mirando, preguntando qué opinan los demás, viendo qué ofrecés, cómo lo ofrecés y todo eso tiene que ver con tu atención hacia tus clientes, le hablo a los colegas, Diego, hacia los nuevos consumidores como Diego los está comentando y demás. Diego, para ir terminando me gustaría dos cosas, preguntarte, consultarte. Primero, ¿qué nuevas tendencias ves? a partir de este COVID-19 y después si nos das algunos tips o consejos a tener en cuenta. Con respecto al nuevo consumidor hay que estar muy atento a los canales digitales, digamos, el consumo, todo lo que hablamos en un principio de lo que es el consumo de hogar se va a disparar y se va a sostener, no es que no va a prevalecer y cuando baje toda la pandemia y podamos salir abiertamente la gente no va a estar en el hogar. Entonces hay que pensar todo lo que es consumo y servicios para hogar si tener muy bien aceitados nuestros canales digitales ¿por qué no pensar a futuro en tener ya una vidriera online o una tienda online y ya ir preparándose la estrategia para poder vender de esa manera? Porque es la tendencia los millennials y la gente que viene detrás de los millennials más jóvenes como mi hijo que tiene 14 años hoy por hoy está comprando mirando y todo a través de una pantalla y ya son nativos digitales aparte mi hijo ya sabe con 14 años ya sabe hacer una compra por Mercado Libre por una tienda ya sabe poner la tarjeta la tarjeta de papá pero bueno ya sabe manejarse y se maneja como un pez en el agua prácticamente y esas nuevas generaciones que son también los consumidores que vienen como te hablo de mi hijo también te hablo de mi mamá que tiene 73 años y ella en esta pandemia que no le afectó para nada porque se puso a comprar cosas para toda la familia felizmente y todo lo hizo de manera digital que fenómeno que fenómeno y es increíble como también se manejó porque todo es muy intuitivo y si no la empresa a la cual estás haciendo una consulta si tiene todo aceitado te va a guiar para que vos puedas realizar la compra yo creo que estamos en un escenario muy interesante para mí y lo que hablábamos con colegas también de Latinoamérica es que se aceleró todos 5 años estamos más o menos en el 2025 en toda esta aceleración digital no lo digo yo lo dice Google cómo está preparando todas sus plataformas para también de sus puts y sus robots de atención online para aceitar lo que prácticamente son humanos y yo creo que es sumamente interesante y si tengo que darle una recomendación a colegas por ahí que se manejan más en ámbitos de ciudades chicas como estamos acostumbrados en esta zona más que nada ciudades como Galvez bueno ciudades como Rafaela que pueden llegar a conocer Sunchales trabajo con muchos colegas de esas localidades una de las formas y nosotros cuando hablo de renovarse o morir o de reinventarse también fuimos a esto de impartir conocimiento y no tener miedo de impartir conocimiento la receta o el secreto que tenemos nosotros en nuestro negocio para aquellos emprendedores que están arrancando para aquellos colegas que están arrancando en el negocio del marketing porque no nosotros inclusive con todo esto de la pandemia y de estas nuevas tendencias lanzamos dentro de poquito ya estamos probándolo es una plataforma de conocimientos es una plataforma de conocimientos basado en cuatro pilares con profesionales nuestro posicionamiento lo queremos hacer desde adentro hacia afuera sabemos que hay 300 millones de personas en Latinoamérica de habla hispana que son potenciales clientes de nuestros cursos nosotros estamos lanzando una plataforma que se llama Lo Hago para Crecer en donde nos basamos en cuatro pilares que es marketing y comercialización sustentabilidad hoy es el día de la tierra yo creo que la sustentabilidad también es algo que se viene que tenemos que tener muy presente y sobre todo por lo que estamos viviendo si no cuidamos el medio ambiente si no cuidamos nuestro lugar donde estamos viviendo y aunque sea desde lo chiquito desde hacer la huerta desde hacer el reciclaje de nuestra basura vamos a tener un problema muy grande en el futuro entonces tenemos seis pilares nos basamos en nuestra plataforma marketing y comunicación sustentabilidad nutrición nutrición también saludable inteligencia financiera inteligencia emocional y social y arte y cultura son los seis pilares que nos queremos nos queremos basar que nos parece que debería ser un poco también la educación a futuro también en niveles más bajos me encantan y son muy interesantes Diego pero contanos ¿tiene alguna dirección donde la gente pueda ver esta plataforma que comentás y que crearon ustedes? redes sociales lo hago lo hago para crecer en Instagram lo hago para crecer en Facebook lo hago para porque no nos dejó poner crecer en Twitter y lo hago para crecer en LinkedIn estamos en todas las plataformas virtuales porque es donde tenemos que tener presencia para captar bueno aquella persona que quiera capacitarse y gracias por brindarnos y regalarnos desde allí desde la ciudad de Galvez en la provincia de Santa Fe en la República Argentina estos consejos estas sugerencias tus experiencias y tu tiempo que es muy valioso Juanjo un gusto realmente muchísimas gracias otro abrazo DIRCOM saludo a toda la comunidad DIRCOM que es grandísima y realmente es altamente recomendable estar dentro porque todos los consejos y toda la comunicación que ustedes hacen a colegas yo creo que de toda Latinoamérica nos viene buenísimo como tips para estar al día para saber cómo marcha la profesión así que desde muchos años los sigo desde la revista aquella física los vengo siguiendo y bueno fui parte de DIRCOM Santa Fe así que muchísimas gracias Juanjo por este tiempo que también es tu tiempo y también me lo dedicás un abrazo grande y nos estaremos encontrando cuando en algún momento podamos juntarnos gracias Juanjo